Tiene una pinta de mafioso bárbaro, el tipo de ese. Lo voy a matar a todos. ¿Qué pinta de mafioso? Tiene una cara de pancho bárbaro, no se puede creer. Me falta la mostaza, nada más. Ven, chiqui, ven un cachito. Me pago bien. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Nada, boludo. Me meto la guita en los calzones, a ver si... Dejan en pelotas. Tranquilízate un poco. Este es el amigo del que le sale.